se ven solo una parte. Empezamos, por favor, vamos a ver si tenemos una tarde más maravillosa de poesía aquí desde Málaga para toda España y por parte del mundo. Yo creo que si nos llamaran ahora mismo de Rusia, también no creo. Pero siempre que sea en español, yo para escuchar la lengua de Putin ese no me interesa. Carmen, ¿de dónde me llama? Hola, muy buenas tardes desde Puerto Lumbreras, en Murcia. Un placer, un gustazo estar con vosotros de nuevo. Muchas gracias, igualmente te digo. Carmen... Lola. Lola Mentellado. Menos mal que no te ha dicho Lola Martínez. Pues yo aquí desde Málaga y encantada, como siempre, de estar con vosotros. Igualmente te digo Lola, digo otra vez con las cármenes. Qué obsesión tengo yo con las cármenes. Ricardo, buenas tardes. Buenas tardes. Yo llamo, vaya, yo me encuentro aquí en Málaga. Para mí es una gran alegría estar de nuevo con vosotros. Así como todas las semanas. Vale, pues cuando no estás en Madrid, estás en tu pueblo allí en... Sí, en Madrid. Pues yo no sé si me voy a ir de nuevo a Madrid o no me voy a ir, pero me parece que no. Las cosas por ahora, ¿no? Bueno, allí hace mucho más frío que no. Rosa, dile que no se vaya a Madrid, que allí hace mucho frío. Bueno, si se viene a Madrid, lo tengo más cerca. Nos podemos ver en algún momento. Así que, a su gusto. Pero sí, hace más frío. Bueno, un beso enorme para saludaros a todos y que estoy muy contenta. Ya me voy desde Alcorcón, ya sabes. Alcorcón Madrid. Un gusto estar con todos vosotros. Bueno, Tere. Buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. Pues nada, yo desde Fuensanta de Marto, Jaén. Una tarde más con vosotros. Esperando que llegue el lunes con muchas ganas. Alegría. ¿De dónde? Del barrio de Güellín. Hola, del barrio de Güellín también. Esperando que vengan los lunes para estar junto con vosotros. Muy bien. Y Paquita López. Buenas tardes. De Torre del Campo, Jaén. Pues bienvenida también. ¿Qué le decimos a Maxi? Buenas tardes, Maxi. Bienvenido. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todos por acogerme. Es un enorme placer y me encuentro muy a gusto entre vosotros desde Málaga. Aunque un madrileño en Málaga, para hacer la aclaración. Y desde Tabacalera, muy cerquita de Tabacalera, que es donde estoy hablando, al ladito de Güellín, donde está nuestra amiga Alegría. Y pues nada, que muchas gracias y un placer, de verdad. Pues te recibimos con los brazos abiertos. Ya te conocíamos tu obra por Gracias, Alegría, que te recita mucho. Y que aquí tienes tu casa para lo que tú quieras. No tienes por qué recitar siempre cosas tuyas, porque muchas veces ya si nos agotan lo que hemos escrito, puedes recitar el poema que tú quieras. Vamos, que esto está abierto a todos. Ya sabes un poco las normas, es que cada uno diga lo que le da la gana. Y, hombre, no hace falta decir que con el debido respeto, consideración al jefe. No me vaya a poner verde con un poema. Pero bueno, lo que sí es verdad, eso me consta que no va a ser así. Masi, aquí tenemos por costumbre que el primero que llega es el que el primero que tiene que recitar. Tú tienes que estar preparado ya. Yo, el último que llega, el primero que recita. Bueno, pues aquí estoy. Aquí estoy. Yo, con vuestro permiso, yo tengo de mi libro. Vamos a empezar con mi libro. Bueno, quiero aclarar que no soy poeta, ¿vale? Y no es falsa modestia. Es sinceridad absoluta. Soy un aprendiz. Eso lo tendremos que decir nosotros. Bueno, vosotros podéis opinar lo que queráis, pero yo, mi opinión, es que soy un aprendiz. Y quiero seguir siendo un aprendiz, aprendiendo cada vez más, ¿vale? Aprendemos todos, somos aprendices todos. Bueno, cuando tú quieras, a grabar, ¿qué se ha dicho? Venga. Muy bien, pues lo dicho, voy a empezar con mi libro, Amanecer en mi corazón, que es mi libro de poemas, en el que también representado me he encontrado por alegría en muchísimas ocasiones, y se lo agradezco enormemente. Y pues me ha dado pie al gusanillo para que yo pueda dedicaros hoy este especial poema que me gusta muchísimo. Se llama Esclavo y Peregrino, y dice así. Soy esclavo de las noches y las sombras, peregrino del ayer, mercader de las estrellas y mendigo del querer. Soy esclavo, peregrino, mercader y mendigo. Mas no soy nada, soy arlequín del destino, soy esclavo, peregrino, mercader y mendigo. Busco paz y comprensión entre risas y canciones, compro la luna y el sol y la vida de colores. Doy todo por nada, mas nada pido. Soy mendigo de la paz, soy esclavo y peregrino. Esclavo de la ilusión, peregrino de la alegría, mercader de sabiduría y mendigo del amor. Deseo estar entre estrellas, calentarme con el sol, deseo paz y no la guerra. No llorar, no sufrir, no al dolor. Quiero reír y cantar, quiero coger el mundo en mis manos, quiero ser como un hermano de la vida y de la paz. Voy al confín de la tierra, al paraíso perdido, a comprar un querubín para tener un amigo. Soy esclavo de las noches y las sombras, peregrino del ayer, mercader de las estrellas y mendigo del querer. Soy esclavo, peregrino, mercader y mendigo. No soy nada, soy arlequín del destino. Soy esclavo, peregrino, mercader y mendigo. Gracias, muchas gracias. Enhorabuena, precioso. Muy bien, enhorabuena, Maxi, de verdad. Muchas gracias. Cuidado de ir apagando todos los móviles, que no os suene, porque se os va, muchas veces se va la cámara, a la persona que en ese momento recibe un sonido en su entorno, ¿vale? Carmen, como estás arriba, y eres la primera, porque aquí hay una rapidez para conectarse enorme. Bueno, entonces la primera vez que se arriba y empiezo desde arriba para abajo, ¿vale? Pues nada, cuando el otro día pusiste algo para los mayores, pues yo contesté esto. El corazón no envejece, pero nuestro cuerpo sí. El corazón no envejece porque cuando se enamora, siente que la vida aflora y que el amor prevalece sin sentir cómo anochece. El amor se hace presente de una manera latente, pero nos llega la tarde de una manera cobarde que ya todo es diferente. Y aunque el sentir interior no merma tu inmenso amor, el exterior modifica, la vejez se clarifica e intensifica el dolor. Sin motivo ni razón hay una contradicción. Tu amor no tiene medida, pero te frena la vida, aunque llore el corazón. Qué bonito, qué bonito. Con presión. Me ha gustado mucho lo que ha escrito hoy por ahí, sobre los mayores también. Sí, ese, ¿no? Yo creo que ese es el que he visto, sí. Este es el que yo he repetido en Facebook, de verdad. Me ha encantado. Pero una cosa es que lo digas y otra cosa es que yo estoy pendiente de los tecnicismos de esto. Y otra cosa es leerlo y recrearme en la lectura. Carmen Tellado, por favor, cuando tú quieras, ¿vale? Lola Tellado, sí. Lola Tellado. Bueno, os voy a leer un poema mío. Lola, eso es por el pelo, que tenemos el mismo pelo tú y yo. Yo creo que sí. Total, os leo un poema mío de Navidad. Un romance heroico. Se titula En la noche buena. Cansada ya la virgen del camino, le ruega a San José que se detenga. No puede aguantar más el nacimiento, que hace días que ya salió de cuentas. Mirándola, su esposo le responde, indicando un portal en las afueras, y hacia allí se dirigen caminando, gastando lo que queda de sus fuerzas. José prepara el pobre cobertizo con ramajes y algunas pajas secas. Improvisa una cuna primitiva para el niño Jesús cuando naciera. Ya en el mundo lo arropa y lo amamanta la madre más virtuosa de la tierra, mirando con dulzura el arrebol del rostro de su niño que despierta. Una mula y un buey dando calor al lado del pesebre se recuestan. Un ángel aparece en las alturas. Señalando el camino va una estrella que guía los pastores y le abriego de los pueblos vecinos a la aldea. Ya corre la noticia entre la gente y llegan con presentes en su cesta. Ha nacido el Mesías prometido. Que todo buen cristiano que lo sepa venga a rendir honores a este niño que cada año nos nace en noches buenas. Muy bien. Muy bien. Qué bonito. Sigamos. Ya Lola Tellado aparece como Lola Tellado. ¿Vale, Lola? Qué bien me la apuesto, es verdad. Mira. Ricardo, gracias por las granadas que me has traído esta mañana de tu finca, ¿vale? No lo merece. Vamos a dedicar, te voy a dar el tiempo que te dé la gana menos, hasta tres minutos, ¿vale? Recita lo que tú creas conveniente. Bueno, yo lo propio de este tiempo, porque estamos algo de Navidad, una cosa de Benita Escarrajo. Ay, qué bonito. Y así por Taurino. En Belén nace un torero que se llamará Jesús. Tendrá por capa y muleta, palabra y obra de luz, por banderillas tres clavos, por estoque una cruz. Yo ofrezco mis zapatillas para quien sangre, dolor, se irá como un maletilla, un maletilla de amor, por los campos y los pueblos de la redención. Y yo ofrezco mi montera para el torero divino, que ante la muerte más fiere y ante el barco destino, brindará su vida entera en una plaza campera de trigo, pan, parra y vino. Yo ofrezco mis zapatillas para quien sangre, dolor, se irá como un maletilla, un maletilla de amor, por los campos y los pueblos de la redención. Por capa y muleta de luz, por banderillas tres clavos y por estoque una cruz. Hoy nace el mejor torero y se llamará Jesús. Gracias. Nuevo. Se llamará Jesús. Anda que no te busqué a torear Jesús y no está toreando Jesús en todas las plazas de España. Vamos a ver, Rosa, Jiménez, cuando quiera. Gracias. Hoy voy a recitar del extremeño y gran amigo José Iglesias Benítez. Oferta. No le cierres la puerta a la esperanza. Vamos a hablar despacio y sin ambajes. No son versos mis únicos bagajes, ni trae mi soledad esta añoranza que me clava en la punta de su lanza, el corazón sin ti. Que estos paisajes desolados que cruzo y estos viajes al abismo contigo en lontananza, frutos son del azar o del destino. Yo no tengo la culpa de quererte. Mi soledad antigua es otra cosa. Déjame que me cruce en tu camino. Ya verás qué manera de ofrecerte mi corazón prendido en una rosa. Pero bien sé que un corazón es poco aunque te llegue en una flor prendido. Tendré que darte más El tiempo huido tras esta frente donde habita un loco El niño que guardé El sol que evoco las tardes de la pena El cielo ardido con una estrella que robé al olvido Y la risa infantil que te provoco Tendré que darte más Una caricia, una ansia de querer con avaricia Una subida de mi mano al cielo Una bajada en sombra a los infiernos Un ramillete en flor de besos tiernos Y mi verdad, mi sueño, mi desvelo Ya ves, amor Ya ves lo que te ofrezco Un sueño de cristal, una quimera Un cuerpo en calentura que te espera Y la esperanza en la que permanezco El páramo sin luz donde florezco Y un alma peregrina y pajarera La gloria de una eterna primavera que invento Y que yo sé que no merezco El corazón, mujer, en verso vivo La rosa de un amor dulce y furtivo Y el tiempo derrochado por un loco No le cierres la puerta a la esperanza Pesa el amor que pongo en la balanza Y dime aún Si te parece poco Qué bonito Muy bien Muy bien, recitado Muy bonito, señor Rosa Rodeado de artistas Teresa Barra Te acabo de poner también tu nombre completo Ah, que no lo tenía Yo sí Tenía Teresa nada más Así que desde tu pueblo Fensanta de Martín Dime, ¿qué nos va a decir? Bueno, pues Como estamos en Navidades Presta ya Voy a leer algo de Gloria Fuerte El regalo que yo quiero Yo no deseo un regalo Que se compre con dinero He de pedir a los reyes Algo que aquí no tengo Pido dones de alegría Y la canción de un jilguero Y la flor de la esperanza Y una fe que venza el miedo Pido un corazón muy grande Para amar al mundo entero Yo pido a los reyes magos Las cosas que hay en el cielo Un vestido de ternura Una cascada de besos La hermosura de los ángeles Sus villancicos y versos Y una sonrisa del niño Es el regalo que yo quiero ¡Qué bonito! Gloria Fuerte ¡Ay, qué bien! Muy bien, muy bonito Vamos a ver ahora ¿A quién le toca el turno? Vamos a ver quién está a continuación Está Alegría González Que tiene el audio desactivado Tendrá que darle para encenderlo Alegría cuando lo quiera Bueno, pues es un romance pastoral De Ricardo Frambuesa Vidal Por los senderos del agua La luna pintando viene Cien pececillos de plata Que entre las verdes se duermen Sobre los guijos rodados El agua cantando tiene Notas de canción de cuna Para dormir a los peces Como la plata del río En la tierra se detiene Una sombra entre otras verdes La brisa entre los ramajes Va poniendo cascabeles A la niña molinera Que se oculta por las mieses Vestida como la luna Brillante como los peces ¿Qué haces de tu traje blanco Molinera de molinera de meneses? No es la brisa ni las ramas Las que suenan cascabeles Es tu corazón de grana Molinera de meneses En el redil las ovejas Forman un manto de nieve Y a su lado cambian sombra Las ramas de un pino verde Como se alargan y alargan Como se abrazan y mecen Pastorcillo de montaña Alguien suspira por verte La noche con su canción Despierta el zagal que duerme Un perro siente su marcha Y un corazón se enternece El zagal por la cañada Camina sin detenerse Pensando que su cariño Anda oculto entre las mieses En el redil las ovejas Forman un montón de nieve Y en el llano Quitan sombras la luna Que se divierte Primero, luego la una Cuidado luna, detente Que ya no ves a ninguna Allá abajo entre las mieses Sobre los guijos rodados El agua cantando viene Y como peces de plata También a un cariño duerme Muy bien Muy bonito Precioso Muy bien Paqui, anda Me toca Te toca Que Máxima ha dicho que tiene mucho interés En escucharte Aunque él te ha visto Muchas gracias Ah, sí Pues voy a recitar de Pepe Aria Navidad de colores Mis navidades tienen colores Que nadie ha visto Los llevo todos guardados Desde que yo era una niña Unos son rojos de fuego Otros de plata y zafiro Algunos son escarlata Otros verdes y amarillos Esos colores los llevo Siempre conmigo escondidos Nadie comprende de grande Los colores que hemos vivido Mis navidades tienen colores Que nadie ha visto Los llevo todos guardados Desde que era una niña Gracias Ay, Dios mío Muy bien Masi El segundo turno Siempre se procura Que dos Que tengamos dos intervenciones ¿Vale? Y si sobrara alguno Después de que todos ustedes Dijerais dos Yo diría algo Improvisado Porque hoy no me he preparado Pues mi no llamo Yo llamo Y no estaba Venga, Masi Cuando quieras ¿Qué ha pasado? ¿Se ha cortado? No se oye No se oye, Masi Ahora, ahora Que digo que no lo sabía Que me pilláis de sorpresa Creía que era un solo poema Pero que de todas formas Hay un poema Que siempre le rindo pleitesía Porque es un homenaje A los compañeros asesinados Entonces con vuestro permiso Y aunque no sean estas fiestas Yo no tenga un poema navideño Pero si es un poema Muy entrañable Y con vuestro permiso Os lo voy a recitar Se llama Llora España Llora Y dice así Dos estallidos sonaron En una noche estrellada Tocado por la fría muerte Un cuerpo se desplomaba Dos tiros en la nuca Una mirada angustiada Dos lágrimas inocentes En la tierra derramadas Cuatro añitos destrozados Dos preguntas sin palabras ¿Qué te han hecho, papayito? Que no me das tu mirada Sola en la playa estaba El cuerpo yacía inerte Solo soía la muerte Que entre las olas cantaba Cuatro añitos destrozados Dos preguntas sin palabras Dos lágrimas inocentes En la tierra derramadas ¿Qué te han hecho, papayito? Papá, papá Papá, tú nunca has sido malo Y con los niños jugabas ¿Por qué te han disparado? ¿Por qué no me dices nada? Ni el cielo ni la tierra Le podían explicar Que su padre dio la vida Por España y por la paz Él llevaba un uniforme Y por eso le mataban No importaba si era bueno Pues por odio disparaban Llora, España, llora Con el alma desgarrada ¿Por qué se matan tus hijos? ¿Por qué de ellos el odio mana? Llora, España, llora Por su sangre derramada Que gota a gota van bañando Una España desgraciada Dos estallidos sonaron En una noche estreñada Tocado por la fiega muerte Un cuerpo se desplomaba Cuatro añitos destrozados Dos preguntas sin palabras Dos lágrimas inocentes En la tierra derramadas Ay, nos ha emocionado No ha llegado el corazón La aclaración que yo creo que debe Masi fue policía nacional Y un compañero suyo lo mataron ¿Dónde fue? En Sumarga En Sumarga Este concretamente El poema este está hecho En las playas de Francia Pertenecía a Francia Estaba cerca de Irún En las playas de Endaya Pero este concretamente Pero el que De los ocho atentados que yo tuve Hay otro que Que mataron al compañero Que iba a mi lado Y que ahora Y que ahora No ha pasado nada Que ahora no haya pasado nada Tiene mi hijo Bueno Bueno No me gustaría Pero es triste Es triste Que le ha sentado Lágrimas Más de uno Que aunque no seamos No hayamos sido Ni policías Somos españoles Y estamos contigo Más Y con todas esas personas Que cayeron inocentemente Por ella Por supuesto que sí Bueno Seguimos Seguimos con Rosa Jiménez ¿No? Yo ya he perdido el norte Perdonadme Pero ya Perdona Tenía que empezar Con Carmen Me parece arriba ¿Verdad? Sí Para seguir el mismo Sí Para el mismo orden Sí Carmen Perdona Rosa Nada Nada Bueno Después de esto ya No sabe uno qué decir Pero voy a A decir un poema De Navidad Que hace Ya muchos años Que lo escribí No es de los últimos Ya lo he Lo he dicho muchas veces Navidad No es Navidad Navidad No es Navidad Porque hagamos Alfajores Tenemos la humanidad Que aprender A ser mejores Navidad No es Navidad Porque canten Villancicos Debe haber más igualdad Entre pobres Y entre ricos Navidad No es Navidad Por comer en abundancia Juan Es aprender a querer Con respeto Y tolerancia Navidad No es Navidad Porque tengas vacaciones Cuando hay media humanidad Sin trabajo Y sin pensiones Navidad No es Navidad Porque esté todo nevado Pues no hay amor De verdad Si el corazón Está helado Navidad No es Navidad Mientras haya Un ser humano Que esté pidiendo La paz Y se la estemos negando Navidad No es Navidad Porque Dios Nació en Belén Es en cada corazón Donde Dios Debe nacer Y hasta que no consigamos Que haya solidaridad Digamos lo que digamos Navidad No es Navidad Bueno Así mismo La entrada De una nueva Con vecina Una con vecina Loli Buenas tardes Perdón He llegando muy tarde Ay Loli Hola Loli Si no te importa Va a recitar Lola Tenllado ¿Vale? Y tú sigue a continuación ¿Vale? Para darte el turno ¿De acuerdo? Es que Lola Se ha emocionado Cuando ha escuchado A Maxi Y querrá decir algo ¿Verdad? Bueno Yo quería decir Que mi hijo También fue Policía Y también Fue testigo De la muerte De un compañero Pero bueno Vamos a seguir El pobre Paquito Momentos difíciles Momentos muy difíciles Voy a leer Otro romante mío Que se titula La mendiga de Belén Soy una pobre mendiga Y vengo a ver A ese niño Que dicen que salvará A todos los que han sufrido Le llevo rayos de luna De noches de plenilunio Que en la oscuridad Me alumbra Para que vea el camino Mi techo son las estrellas Y mi sombra los olivos De día Es el astro sol El que mi rostro ha curtido Y el aire de la montaña Cuando viajo a otro sitio La frescura de las aguas Cuando me baño en los ríos Hace revivir mi cuerpo Con dolor depurativo Soy libre Como es el viento Nada tengo Y nada pido Solo la misericordia De este niño Tan divino Que en un portal de Belén Entre pajas Ha nacido Por eso vengo A traerle Ante todo Mi cariño Mi devoción Por entero Y mi modesto destino Él sabe Todas mis cuidas Y me proveerá Y me proveerá el trigo Con el que amase Mi pan Que compartiremos juntos Porque nada Hay más hermoso Que lo poco compartido Y en el final De mis días Cuando el último suspiro Deje mi cuerpo Maltrecho Llévame Jesús Contigo Muchas gracias Loli Vamos a darte Un tiempo Para que pueda decir Lo que Lamentamos que haya llegado Tan tarde Pero no importa Yo también Yo también Lo siento muchísimo Bueno pues voy a recitar Un poema mío Sobre el Belén Sobre esta fecha Él dice así Málaga El mejor Belén La noche de Nochebuena Un sueño extraño Soñé El niño recién nacido No tenía su Belén Estando así En pesarosa Pues no sabía Qué hacer Antes de la medianoche Un ángel Me vino a ver Porque está triste Me dijo Alza los ojos Y ve Y me mostraba A Málaga Y su bello anochecer Toda de luz Se adornada Como si fuera un Edén El ángel Me tomó en brazo Y me llevaba con él Desde el cielo Big Málaga Como un grandioso Belén Contempla Me dijo el ángel El mar La luna Se mira en él Mira estrellas Y luceros Todo alumbra Para él Mira la ciudad Entera Iluminada Mira las calles Mira las calles Y plazas Lucir Y resplandos Mira tiendas Y talleres Y su artesano Que sé Mira qué arco Y estrella Titilando Por los pies Y me dijo Emocionado Mira bien La calle La alameda La alameda El parque La plaza De la merced Con luces Y colgaduras Y con música También Mira bien La catedral O al templo De Nazaret Contempla Puertas del mar San Juan La trinidad Y el perché Con sus puertas Que los unen Al centro Un himno De merecer Allá está La alcazaba Y sin rasparo También Son Los palacios De Herodes Y la plaza Que se ve Es la de la constitución Su árbol de navidad Muy luminoso Se ve Es el árbol De la vida El árbol Del mar Y el bien Que Adán Consó destruir Y Cristo Viene a rehacer Por el pasaje De Chinita Pastorcillo Y Zagana Con orzas De leche Y miel Al niño Recién nacido Con amor Le van a ofrecer Los reyes magos De Oriente Ocecho Le traen también Incienso Oro Y mirra Que le ofrece Como un rey Sus pajes Y caballeros Se arrodillan Ante el niño No deje De mirar Me dijo Ve allí De flores Se ve también Se duerme En su pesebre Entre la mura Y el buey Con qué emoción Tan intensa Lo adoran Los malagueños María Y San José Como ve Termino Oranges No tiene Por qué temer Para el niño Dios Que humilde Esta noche Van a ser Es de piedra Luce Y cielo Málaga Su mejor Feliz Gracias Ricardo Algo cortito Anda Que se nos va El tiempo Nos quedan Seis minutos Algo propio De este tiempo No es largo El niño Y sin juguetes Y sin juguetes Sienta feliz De su sueño No ve el caballo De lana Ni otro juguete Que ocupe Rincón De su humilde casa La madre La madre le dice Contenta Sonríe Mi niño Del alma No tienes Caballo De cola Aquí no dejaron Ya nada Le abre La ventanita Y entra Un rayo De plata Rayito Calienta Mi niño De un sol Que trae esperanza Salud Y comida Y hoy ¿Para qué queremos Maldada? Ricardo Saluda Como si estuviera En el escenario Rosa Cuando quiera Sigo con José Iglesias Benítez Risa Dame tu risa Amor La risa Es buena Hay que morir De risa Cada día Que mi llanto No empañe Tu alegría Que no te muerda El lobo De mi pena La risa Es un torrente De ancha vena Si no corriera Amor Se estancaría Deja libre Su alegre Algarabía Que el agua Que no corre Se envenena Deja volar Los pájaros En celo De tu risa De abril Hacia ese cielo Donde mi corazón Hunde sus ramas Que no te contamine Mi tristeza Posa tu mano Sobre mi cabeza Y Dime con tu risa Que me amas Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Sí Anda Bueno pues Algo cortito De Juan Mairena Que me gusta mucho Este muchacho Como juega Con las palabras Propósitos Para el nuevo año Hacer pie En mis sueños Hacer mella En mis daños Hacer el humor En mis versos Hacer el amor En mis actos Hacer la guerra A mis miedos Hacer la paz Con mis fallos Hacer más vida En tu risa Hacer más noche En tus brazos Taki López Adelante Pues seguimos Con Juan Mairena Que ya me la había Escuchado alguna vez Pero son reflexiones Muy bonitas Haré todo lo que Esté en mis manos Si pones Si pones en ellas Tu alegría Puedo hacer magia Incluso en milagros Deja que cierre Tus heridas Haré todo lo que Esté en mis manos Si pones las tuyas Sobre las mías Gracias Qué bonito Y qué cortito Ahora Alegría González Pues mira Voy Uno que no sé Que autores Se llama Alba Mi corazón oprimido Siente junto a la alborada El dolor de sus amores Y el sueño De las distancias La luz de la aurora Lleva Semilla de nostalgia Y la tristeza Sin ojos De la médula Del alma La gran tumba De la noche Su negro velo Levanta Para ocultar Con el día La inmensa Hambre Estrellada ¿Qué haré ¿Qué haré yo Sobre estos campos Cogiendo nidos Y ramas Rodeado de la aurora Y lleno de noche El alma ¿Qué haré Si tienes tus ojos Muertos A las luces Claras Y no ha de sentir Mi carne El calor De tus miradas ¿Por qué te perdí Por siempre En aquella tarde De Clara Alegría 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 Quería decirte Que como no sabe El autor Es Federico García Lorca Muchas gracias Bonita Para mí Me lo voy a Apúntatelo Loli Una última oportunidad Te queda un minuto Bueno pues Una de Miguel Dice Agrándame la puerta Padre Que ya no puedo pasar Creciste para los niños Y yo he crecido A mi pesar Si no me agranda la puerta Achícame Por piedad Muérveme A la edad aquella Ten que vivir Ten que vivir Es soñar Gracias Muy bonito Bueno Como hoy hemos tenido La intervención De De un nuevo Participante En esta tertulia De desnuda tu alma Más sí Pues Preguntarle Que el aparecido Si se ha sentido a gusto ¿Eh? Y que Y que le diría A aquellos que están Por ahí viéndonos Y que están con ganas De entrar Y no pueden O no quieren Bueno Yo Sinceramente Digo que hace mucho tiempo Yo vengo siguiendo Y como te dije A ti personalmente Sentía una envidia sana Pero es verdad Que tenía tan buena embajadora Que tampoco quería Ir de sobrado ¿No? Me están recitando Muy bien Mis poemas Me siento muy orgulloso Con alegría Y entonces Bueno pues No quería entrar Era un poco Reacio Pero es verdad Que te pica El gusanillo ¿No? Y te dice Bueno pues Pues hombre Me Quiero una vez Tiene recursos Para escribir Y decir De otros Aunque si también También Bien